Anoche No haber sufrido ningún ser Sentía que la sangre se me lava No pude soportar más el dolor Mirando como tú lo acariciabas Sin importarte que mataran mi unción No sé cómo explicarte mi martirio No sé cómo explicarte mi dolor Solo sé que por ti yo he sufrido Y he llorado tanto solo por tu amor En mi vida solo hiciste angustia Cuando veo truta todas mis ilusiones No sé cómo explicarte mi martirio No sé cómo explicarte mi dolor Solo sé que por ti yo he sufrido Y he llorado tanto solo por tu amor En mi vida solo hiciste angustia Cuando veo trunca todas mis ilusiones No sé cómo explicarte mi dolor No sé cómo explicarte mi dolor